Vos me gustaste Yo te gusté Hubo magia, mística, química Después del tiempo de soledad Hoy lo puedo afirmar Mordí la fruta y ahora voy por mucho más Será la fuerza de Yemen ya Será el calor, la playa, la música Un poco cansado ya de buscar Sin yo quererlo te fui a encontrar Y eso me hace pensar Que tuve suerte Lo mío es suerte Yo que caminé en la soledad Hoy ando contento y sonriente Vos me gustaste, yo te gusté Hubo magia, mística, química Después del tiempo de soledad Hoy lo puedo afirmar Mordí la fruta y ahora voy por mucho más Será la fuerza de Yemen ya Será el calor, la playa, la música Un poco cansado ya de buscar Sin yo quererlo te fui a encontrar Y eso me hace pensar Que tuve suerte Lo mío es suerte Yo que caminé en la soledad Hoy ando contento y sonriente Suerte, lo mío es suerte Yo que caminé en la soledad Hoy ando contento y sonriente Suerte, lo mío es suerte Yo que caminé en la soledad Hoy ando contento y sonriente Suerte, lo mío es suerte Yo que caminé en la soledad Hoy ando contento y sonriente Nadie me para Nadie me para Nadie me para Tengo confianza Y tu amor te inclina la balanza Nadie me para Nadie me para Tengo confianza Y tu amor te inclina la balanza Nadie me para, nadie me para, tengo confianza y tu amor inclina la balanza Nadie me para, nadie me para, tengo confianza y tu amor inclina la balanza Lo mío es suerte, yo que camine en la soledad, hoy ando contento y sonriente Suerte, lo mío es suerte, yo que camine en la soledad, hoy ando contento y sonriente Nadie me para, nadie me para, tengo confianza y tu amor inclina la balanza Nadie me para, nadie me para, tengo confianza y tu amor inclina la balanza Nadie me para, nadie me para, tengo confianza y tu amor inclina la balanza Nadie me para, nadie me para, tengo confianza y tu amor inclina la balanza